Cambiamos de ámbito informativo, vamos a saludar ya a Carlos Heredia, comisario retirado, actualmente a cargo de la Dirección de Protección Civil de la provincia de San Juan. Carlos, Adrián Tejada le saluda, estamos en 100 por hora por Canal 13. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Adrián. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Carlos. Adelante. Lo escuchamos. Y la situación es volver sobre un tema que con usted y con otros especialistas también hemos mencionado por estos días. Lamentablemente hemos tenido un saldo trágico en cuanto a la mala utilización de la calefacción en la provincia otra vez en esta temporada, con este frío que la verdad que está registrando marcas importantes esta semana y la semana pasada. Y bueno, recordar la necesidad de la prevención ante todo, ¿no? Más allá del padecimiento del frío en cualquier familia sanjuanina. Sí, Adrián. Efectivamente y lamentablemente tenemos este tipo de desenlace. Muchas veces debemos, muchas veces, siempre debemos ser reiterativos con la sugerencia, con los consejos, respecto a las medidas de seguridad que se deben tener con los sistemas de calefacción. Lamentablemente decía yo porque tenemos este tipo de saldos o consecuencias, ya sea la fatalidad o muchas veces algunas intoxicaciones que son más leves. Pero sí, digamos, tenemos que tener especial cuidado con la ventilación de cuando se ocupan elementos de calefacción, tener en cuenta la ventilación y el control de los elementos, ya sea aquellos que son alimentados a gas o aquellos que son alimentados a las brasas o los eléctricos por el riesgo de incendio. Así que una de las condiciones importantes es la ventilación. Y repetir que en la noche es aconsejable que los equipos se apaguen. Nos cobijemos en las mantas, en los abrigos, pero no en los dispositivos porque son aquellos que nos generan consecuencias cuando nosotros estamos durmiendo, ¿no es cierto? Más allá de que por ahí tengamos algunas precauciones, pero siguen generando ese monóxido que se va acumulando en nuestro centro sanguíneo y trae este tipo de desenlaces. Tal cual. Primera situación entonces, evitar el encendido durante el descanso de artefactos. Por otro lado, ayer también en la tarde escuchábamos aquí en Canal 13 a un especialista que decía la gente también utiliza artefactos de cocción para calefaccionarse. Y ayer lo hablábamos, hornallas u hornos de cocina a gas, que también es inconveniente dejar encendidos por un lapso muy amplio sin tener la ventilación necesaria, porque no es para ese tipo de funcionamiento, ¿no? Este tipo de artefactos. Exactamente. Si vos tenés en cuenta el diseño y la realización de esos equipos, son las hornallas, son para calentar los elementos de cocina, pero no son para calefaccionar, porque está quemando el gas y las calorías que genera eso no son suficientes para calefaccionar una vivienda, lo mismo que el horno. Entonces, es aconsejable que no, que reemplacemos eso, porque esos son diseñados para otro tipo de funciones, pero no para calefaccionar. Lo mismo que las pantallas que por ahí son comercialmente accesibles, digamos, esas pantallas no están permitidas ya que tienen un doble riesgo, que es el riesgo de incendio, porque no tiene ninguna protección, y el riesgo de intoxicación por el hecho de que está consumiendo el oxígeno del ambiente. Recordemos que esa combustión necesita del oxígeno del aire, entonces nos va a consumir el oxígeno del ambiente, es como si tuviésemos un grupo de personas dentro de nuestra casa, respirando y consumiéndonos el oxígeno. Nos vamos a asfixiar, nos va a faltar el oxígeno, que está consumido por ese tipo de combustión. Por eso es que por ahí decimos que se calienta rápido con la pantalla, pero es por eso, porque nos consume rápido el oxígeno del ambiente. Hay algunas que se las ha tratado de modernizar con esta válvula que se les coloca de interruptor de gas tipo termocupla, digamos, ¿no? No sé si las ha observado. Aún así es poco recomendable la utilización, digamos. Claro, porque lo que ahí está protegiendo es la pérdida de gas. O sea, el gas que una vez que se baja el nivel de la llama, se interrumpe el fluido de gas. Pero el tema es cuando la cocina, cuando esa pantalla está quemando, está funcionando, digamos, ahí está consumiendo el oxígeno del ambiente. Claro, claro. Bueno, y en el caso del bracero, hemos tenido hechos trágicos en estas últimas horas. También el manipularlo con extrema precaución, ¿no? Y no utilizarlo por largos lapsos de tiempo sin ventilación, que es otro de los errores que muchas veces se comete, ¿no? Exactamente. Fíjese que durante... Dijimos decir que en la noche no es aconsejable, podríamos decir que hasta prohibirlo en nuestra casa. Pero, y en el día, bueno, cuando se calefacciona, dejar siempre una ventilación. Recordemos que en algún momento, por ejemplo, si bien hoy vamos a tener unas jornadas frías, pero, y no es contradictorio que, digamos, si tenemos frío y vamos a ventilar. Es, digamos, razonable de que en algún momento se oxigene la vivienda, cambiar un poco de aire para que no tengamos este tipo de inconvenientes. Siempre tenemos que dejar una corriente de aire para que vaya intercambiando, digamos, esa atmósfera que hay dentro de la vivienda. Bien. Por último, Carlos, bueno, este último año, y obviamente ojalá siga así, no hemos tenido novedades respecto a instalaciones eléctricas ocasionando inconvenientes, como sí hubo otros años que ocurrió, ¿no? Utilizando sistemas precarios, instalaciones precarias que también demandan mucha electricidad, con la utilización de artefactos que van justamente alimentados con electricidad para la calefacción. Este año, por ahora, sin mayores novedades en ese sentido. Exactamente, por ahora no, pero siempre puedo decir lo mismo que decía al principio, remarcar, repetir las recomendaciones. Hemos tenido en años anteriores o en ocasiones anteriores hechos de que, por ejemplo, son elementos o dispositivos certificados, como puede ser un caloventor, pero muchas veces el uso es inadecuado o es incorrecto. Por ejemplo, yo tengo presente hechos de que se han producido incendios por sobrecarga en la extensión en el tendido eléctrico o cuando, por ejemplo, hemos visto casos de que dejaban los caloventores sobre una cama o sobre un lugar donde había una mesa de luz con este tipo de papel cerca. Entonces, eso genera cerca, digamos, un ambiente, un calor importante, entonces, que es generador de incendios. Claro, bien. Y no el lapso tan amplio de tiempo del funcionamiento, ¿no? Que también eso es lo que, por ahí, va en contra con ese tipo de artefactos. Claro, cuando se lo somete a mucho tiempo, digamos, esas, la tensión, digamos, la energía, hay una sobrecarga en el tendido, entonces ahí podemos tener inconvenientes en el, por cortocircuito o sobrecargas en el sistema eléctrico. Claro. Y más cuando hay instalaciones que no están controladas, que no tienen un mantenimiento habitual, mucho peor, ¿no? Exactamente. Cuando no son instalaciones normalizadas, le llamamos nosotros, ocurre este tipo de hechos. Perfecto, Carlos. Bueno, útil entonces estos parámetros, esto para tener en cuenta por parte de todos los vecinos aquí en la provincia de San Juan. Nosotros le agradecemos, como siempre, la predisposición y será hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias, Adrián. Y, bueno, agradecerles a ustedes esta discusión de este tipo de recomendaciones y ser reiterativo para que no tengamos ningún tipo de consecuencias, ya sea la población o cualquier persona. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Carlos Heredia, el titular de Protección Civil en la provincia de San Juan. Para tener en cuenta, así hemos venido escuchando voces, ¿no?, de especialistas, en la prevención cuando intentamos calefaccionar nuestros ambientes.